Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly, vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. La verdad es que se me ha echado el tiempo encima, me he liado con mil mierdas y es bastante tarde. Hoy yo creo que grabaré uno o dos vídeos y si no recuerdo mal tengo que subir por aquí, ¿vale? Estoy ya en otro día. Si no recuerdo mal tengo que subir por aquí, eh, 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 para hablar con el pequeñajo. Pero no me acuerdo exactamente. Ahí va. ¿Este qué? Hay que ver... No, con este creo que no tengo que hablar, ¿no? Los Orni... Si sigues se me ha echado, vale. Ahora es una hoguera. A ver, voy a ir por aquí a coger esto. Nunca sobran los frutos gélidos. Igual pude haber ido... Mira, tenía un santuario al lado. Es que como no sé hasta dónde tengo que subir... Y el santuario no sé si está ahí arriba, si no. Vamos a ver... Vamos a ver... A ver... Aquí puedo descansar... Vale... Hice algo de una hoguera que puedo ver por aquí. Aquí es. Vale. Acizo... No, no tengo que hablar con esta. Tengo que hablar con Turelli, ¿no? Aunque busquen esta... Al fondo de la... Vale. Vale. Vamos a ir quemando... Esto... Entiendo que con esto también puedo quemar. Vamos a ir tirando para ahí. A ver... Aquí hay algo. Lucha gélida. ¿Hay algo aquí? No. Vamos entonces para qué ponen esto de aquí. ¿Es solo por adornar? ¿O es que me está ahí eso ocultando... Una entradita de... De una puerta de unas rocas que destrozar... O algo así. Estas no se pueden romper, si no recuerdo mal. Pero lo que sí que puedo hacer es... Tirar... Esto aquí. ¿Qué me estás contando? ¿En serio no es nada aquí? Pensé que aunque así estaría el fantasma, tío. Vaya troleo, ¿no? Esta cueva. Vaya troleo de cueva. No me lo puedo creer. ¿Hacia qué lado voy? Ah, mira. Justo aquí. Pero presiento que... Tengo que ir a algo más. Vamos a usar este. No hay nada ahí. No veo nada que se pueda romper. Yo diría que no hay nada que pueda romper para entrar. Vamos a entrar aquí. Directamente. También te digo, no he escuchado el típico ruidito de... Como de gato o así llamarlo. Del fantasma. Ahora sí lo he escuchado. Ah, no. Lo he escuchado de... Un monstruo. Vamos a... Vamos a coger esta lanza. Necesito el pedestal para subir Cogemos la truchita y vamos a subir por la pared Yo creo que podemos llegar hasta arriba sin necesidad de pinchar nos he quemado al fantasma y me he quemado a mi mismo claro soy bobo estoy quemando con flechas cuando tengo esto vaya retraso mental que tengo así tengo que decirlo ya que entro en una cuevecita me llevo el fantasma que ya tengo siete para comprar alguna cosita más al al gemelo este de Kilton y ahora tengo que y ahora tengo que seguir subiendo que si tengo que seguir subiendo a ver ya que tengo esto vamos a usarlo por ahí no tengo nada que hacer vale aquí hay flor bombas así que mal rollito tenemos que estar gastando flor bombas aquí hay este Turelli ahora que hace por aquí en plena ventisca así que venías a buscar a Turelli por desgracia llegado tarde estábamos haciendo acopio de víveres en la zona cuando vimos un monstruo volando afuera en toda la caverna eran los mismos monstruos aéreos que se habían avistado varias veces por el poblado últimamente quise regresar de inmediato para dar aviso pero Turelli no quiso escucharme solo dijo que iba a seguirlos para descubrir donde estaba su guarida y se fue volando tras ellos sin esperarme vimos el grupo de monstruos por el gran cedro solitario del monte Sabrel que se ve que se divisa hacia el norte al salir de la cueva Turelli seguramente Turelli haya ido hacia allí vale saliendo y hacia el norte es un testarudo no tenía por qué arriesgarse así el solo parece como que hay enemigos por la musiquita lo digo saliendo hacia el norte a ver vamos a coger esto a ver me encantaría lanzarles una una vez a este tío lo lanzo dos veces mira falta uno vamos a probar esto ah que me lanzas flechitas pues mira se me acaba de romper un un arco un arco mira que bien vale vamos a abrir este cofre ostras arco de golondrina pues me hunde a ver mapita saliendo hacia el norte entiendo que hacia aquí vamos a marcar de rojito si se que es hacia ahí atrás pero quiero ver que hay por aquí hay otros ahí hay otros ahí con un cofre interesante no 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 es un cofre interesante y hay uno de los de los carteles tío y este que hace aquí que tengo que usar las bolitas de nieve o por curiosidad es para para un amigo en verdad vamos a ser inteligentes vamos a acoplarlos me llevo los dos y es lo único que se me ocurre utilizar más las bolitas de nieve pero claro esta vez no va a ser tan fácil porque a ver si solo así suelta sin miedo ostras que se sujeta ostras la que me acabo de sacar sin quererlo ha sido fácil pero no creí que fuese verdad porque estaba ya haciendo un poco de paja mental a ver como hago que si con las bolas de nieve poniéndolo arriba tal 20 rupias más otras 20 rupias algo de comer no puede darme ah bueno me da esto porque tengo la alforja llena de cosas cocinadas cierto para que leches pongo una runa ah no si 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 está bien puesta la runa puede estar pero es que Tureli Tureli ¿dónde estás? ¿Habrá metido aquí? ¿Aquí? ¿Aquí había una puerta o algo hacia el lateral solo aquí me puedo tirar ¿no? esto es un bichejo este no lo voy a no lo voy a rescatar pero ¿tendré que seguir subiendo? callao si está aquí arriba vale encontramos a Tureli ¿os imagináis? pétalo este árbol y la lío maldito monstruo pero Link ¿qué haces aquí? ¿qué ha pasado? esto pues verás ese monstruo me ha arrebatado mi preciado arco sí ese de ahí es verdad estos quedaban arcos de dos y tres flechas tengo que recuperar el arco como sea ayúdame Link vale vale genial escucha puedo hacer que una fuerte ráfaga de viento sople en la dirección en la que miro si aprovechas con la parabela deberías poder volar hasta donde se encuentra el monstruo tú dame la señal y te haré el viento que sople de inmediato vale pero y yo le lanzo una flecha ahí no llego no llego ya está pensé que estábamos más cerca la verdad lo hemos logrado ha sacado me ha sacado de un buen lío Link gracias a ti ha recuperado mi arco oh vienen más quedaban más están como poseídos no volveré a despistarme no volveré a despistarme el Link esta vez luchamos juntos vale pues le doy con este ¿qué dices? ya se me ha roto vaya caca de la vaca me han dado claro como tengo los otros dos estos bichejos se me hacen muy fácil lo hemos logrado fíjate en este sitio Link es posible que fuese la guarida de los monstruos Zelda no no es Zelda es el antepasador de este Tureli ¿eso ha sido el sonido del viento? no tiene que haber sido otra cosa eh Tureli Link eh ala animachone habéis hecho un magnífico trabajo en equipo os felicito como nos has visto Heart jo que vergonza yo me fui volando por mi cuenta sin hacerle caso a Gizut cuando trató de detenerme terminé perdiendo mi preciado arco y pensé que era lo suficientemente adulto para recuperarlo yo solo pero no lo habría logrado si no hubiese tenido ayuda ahora entiendes porque te han estado tratando como un polluelo inexperto ¿verdad? si es muy importante saber colaborar con los demás creo que ahora entiendo lo que papá me ha estado diciendo todo este tiempo pero dime ¿cómo acabaste en esta situación exactamente? no creo que te dejaras arrebatar el arco así por las buenas Asturelli ah claro la princesa vi que un monstruo atacaba a la princesa Zelda iba a acudir en su auxilio cuando de pronto se elevó por encima de esa enorme nube al ver eso me distraje bajé la guardia y el monstruo aprovechó para arrebatarme el arco ¿eh? la princesa Zelda ascendió sobre la nube ¿cómo es posible? me cuesta creer que sea cierto pero tampoco vamos a a descubrir la verdad si nos quedamos aquí charlando tu rally precisamente Link ha venido en busca de pistas sobre el paradero de la princesa Zelda podrías ir a investigar con él la nube sobre la que dices que se elevó ¿eh? pero si hasta ahora lo tenía terminantemente prohibido he venido he recibido un aviso importante antes de venir a tu encuentro al final parece muy probable que el origen de la ventisca se halla en el interior de la nube me gusta aria investigar su interior cuanto antes pero debido al vendaval es imposible acercarse desde los lados parece que la única estrategia viable sería subir a su punto más alto pero nadie no hay nadie entre los hornis capaz de volar en plena ventisca hasta ahí arriba bueno hay una excepción claro me refiero a ti Dalí cuentas con tu fuerza y tu habilidad para crear una corriente de aire a voluntad ¿sabes lo que se suele lo que suele decir tu padre? que cuando comprendes lo importante que es cooperar con tus compañeros te convertirás en un gran guerrero horny ¿en serio? ¿papá ha dicho eso? si no te preocupes me ocuparé de informarlo de de lo que de informarlo de lo que ha ocurrido tuve con Link que investigar el origen tal y el paradero de Zelda dalo por hecho Link y hey Link y yo colaboraremos tan bien que os dejaremos pasmados Link vayamos primero al lugar donde vi a la princesa Zelda las islas flotantes que hay en la cumbre de Ebra contamos con vosotros ¿vale? vamos a coger esto vale y yo como se supone que voy con él a ver entiendo que se enfoca hacia arriba vale pues voy a hacerlo más fácil ¿no? vamos a ir a la atalaya y de la atalaya me lanzo hacia arriba y después le doy a esto ¿no? yo creo que es lo más coherente ah mira aparecen abajo los simbolitos no me no sé si me había dado cuenta o no ¿me sigue? ¿me sigue? a ver tengo el santuario en medio si tengo el santuario en medio me voy al santuario no me había dado cuenta de que tenía el santuario en medio tengo el santuario en medio de esto ya es aventura rápida que me quito ¿sabes? Lin por aquí no se va donde no te preocupes iré adelantándonos vamos allí quieren que lo haga todo para practicar ¿no? ni me acordaba que esto tenía pinta de barco no sé cuando lo hice esto ese barco es un barco ¿eh? ven aquí el barco búscame búscame ¿de quién sería esa voz que venía de ahí arriba? mira lo que hay en la nube es un es enorme y parece ser otro otro barco si ahí arriba hay montones de barcos surcando el cielo supongo que tendré que ir saltando de unos a otros y dándole pequeños navíos surcaron los aires creando una vía a alturas celestiales el dios logró retornar a su hogar y a cambio de un de una gran arca les quiso dar la nave trajo consigo vientos propicios que devolvieron la paz en un suspiro es como el canto perdonad por estar bostezando pero es que es tardecito la verdad no tenía igual que haberme conectado pero bueno oye Link tú también no has oído esa voz misteriosa ¿no? decía que fuésemos a su encuentro creo que quiere que subamos ahí arriba bueno aquí no parece haber ninguna pista de que nos indique dónde puede estar la princesa Zelda a lo mejor se ha ido al barco vamos debemos llegar ahí arriba cuanto antes Link vale lo voy a ir dejando por aquí espero que el vídeo os haya gustado os haya servido os haya divertido os haya entretenido y todo eso y nada una vez llegados a estarte juntos espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros amigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis